Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. Hoy lunes 27 de agosto del año 2012 ya estamos con ustedes, como siempre, llevándoles lo mejor del acontecer deportivo, regional, nacional e internacional. Reciban el cordial saludo en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma, acompañándolos en el día de hoy en Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traer a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un programa súper completo, tenemos que hablarles del mejor béisbol de este planeta, el béisbol de las grandes ligas y el mega cambio que se dio entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston. También tenemos que hablar de la jornada que tuvo lugar en el día de ayer en la Liga Española y también tenemos que hablarles del baloncesto internacional. Sí señor, y también por supuesto repasar lo que será el US Open 2012 que arranca en el día de hoy, grandes partidos, los que se vienen en la cancha Arthur Ashe de Flushing Meadows en Nueva York, en el marco de lo que será el último torneo Grand Slam de la temporada. Este programa por supuesto tenemos que comenzarlo dándoles y brindándoles todo el respaldo y todo el apoyo en este momento a nuestros hermanos del Estado Falcón, específicamente de punto fijo en esta tragedia que sin duda alguna ha arropado a toda nuestra nación, nuestra fortaleza y toda nuestra fe en que por supuesto se va a salir adelante ante esta circunstancia tan apremiante y que por supuesto cuenten con cada uno de los venezolanos que sabemos que son de muy buen corazón y que vamos a estar con todos ustedes presentes ayudándolos a todas las personas, las sintamos de igual manera a contribuir a lo que es en los centros de acopio, a por supuesto llevar alimentos no perecederos, ropa, entre otros seres medicamentos también Alberto, ¿verdad? Muy importante. Sí, señor Edwin, yo no puedo más que copiar y pegar tus palabras y enviarles un abrazo de fuerza a todos los hermanos de la península de Paraguana. Estamos con ustedes, sin duda alguna que es así. Entramos en materia deportiva, amigos. Amiga Cambio, el que se dio este fin de semana, nada más y nada menos entre el Dodgers y el elenco de los alicaídos mediarrojas de Boston. Y digo alicaídos porque definitivamente entregan la temporada, comienzan a pensar en una reestructuración a largo plazo y sin duda alguna que para el 2013 creo que tampoco las posibilidades campeonales de Boston van a estar en la palestra. Lo cierto es que como todos sabemos, Adrián González, Josh Beckett y Nick Punto fueron a parar a los Dodgers de Los Ángeles por el prospecto Rubí de la Rosa, Iván de Jesús Jr. y el primera base, el inicialista James Lowney. Sí, señor, desarmado el equipo de Boston en la temporada 2012 y falta ver qué vendrá para el próximo año, que nos tiene guardado por allí la gerencia del equipo mediarrojas de Boston. Lo que sí podemos decir de una vez es que Boston ya no cuenta para los números. El equipo que sí cuenta es el equipo de los Yankees de Nueva York, que venció en el día de ayer cuatro carreras por dos a los indios de Cleveland. Sí, señor, vamos a ver en pantalla parte de lo que fue este encuentro. Un encuentro en el cual Curtis Granderson batió nada más y nada menos que el honrón número 200 de su carrera. Y los Yankees, como tú lo comentabas, masacraron a Waldo Jiménez. Aquí vemos a Ichiro Suzuki, el japonés, dando sencillo ante el dominicano, Waldo Jiménez, quien perdió este encuentro 9-3. Ha sido una catástrofe, Jiménez, desde que llegó a Cleveland procedente de Colorado. Hay que destacar de igual manera que Curtis Granderson, con ese cuadrangular, colocó una marca para los Yankees con nada más y nada menos que ocho jugadores activos con 200 o más cuadrangulares. Mira, en segunda marca de este tipo que logran los Yankees esta temporada, recordemos que el señor Derek Gitter con su honrón número 13 la semana pasada se convirtió en el primer shortstop en la historia que a los 38 años de edad conecta 13 honrones en una temporada. También tenemos que decir que en este partido por los indios, los venezolanos, Asdrúbal Cabrera se fueron de 4-0 una carrera anotada y Ezequiel Carrera se fue también de 4-0. Sí, señor, hay que destacar de igual manera que Rafael Soriano se llevó el rescate, el número 33 para el señor, para el dominicano de los Yankees de Nueva York. Así que una nueva victoria para los Yankees en franca carrera hacia lo que es el ganar, el banderín del este de la Liga Americana. Aquí estamos viendo en pantalla parte de lo que era el cuadrangular por parte de Curtis Granderson, 200 para él en sus años de servicio en la Gran Carpa. Vamos a pasar ahora a otro de los encuentros bien destacados en torno al día de ayer. Tenemos que hablar del encuentro entre los Marlins y los Dodgers, unos Dodgers que ya cuentan con Adrián González destapado a batear cuatro carreras impulsadas en sus dos primeros partidos con la camiseta de los Estibadores. Así que vamos a ver en imágenes parte de lo que fue este encuentro. Aquí vemos precisamente al Titán como llevaba la bola hacia la pradera del Jardín Izquierdo. Es un fenómeno, sin duda alguna, bateando hacia la mano contraria e impulsaba la primera carrera de este encuentro. Sí, señor, hay que contar a los Orioles, perdón, a los Dodgers de Los Ángeles para este año, para llevarse el banderín y para llevarse la Serie Mundial. Se han reforzado de una manera increíble y tenemos que decir también que es muy probable que este sea el equipo campeón. También tenemos que decir que los Marlins de Miami con batazos de vuelta entera de Giancarlo Stanton y el dominicano José Reyes y el panameño Carlos Lee derrotaron el domingo 6x2 a los remodelados. Sí, señor, Doyers de Los Ángeles. Sí, señor, aquí vemos el cuadrangular de Giancarlo Stanton. Qué talento y qué poder el que tiene este joven de tan solo 22 años. Aquí veíamos la pelota en lo más profundo del centerfield. Y bueno, el cuadrangular número 29 de la temporada para él. Hay que destacar de igual manera que este encuentro lo ganó Mark Burley. El veterano ganó su tercera apertura consecutiva por parte de los Marlins de Miami. Vamos a pasar de igual manera. Seguimos repasando resultados en torno a la jornada dominical. Ayer Detroit, que no contó con Miguel Cabrera descansado de su tobillo derecho luego de la lesión, la leve lesión ocurrida durante el pasado día viernes, se enfrentaba a los Angels. Nada más y nada menos que tenemos que ver en pantalla a Max Scherzer, dominante durante siete entradas en lo que fue su andar con los Tigres de Detroit. Hoy en este encuentro que el equipo de Michigan ganó 5 por 2. Sí, señor. Qué temporada la del señor Scherzer. Deja su récord en 14 y 6, permitiendo una carrera y ponchando a 9 en 7 innings de la boda. Sí, señor. Este encuentro lo perdió Erwin Santana. Hay que destacar de igual manera el cuadrangular para Prince Fielder y Delmond John. Back to back para lo que fue el tercer y cuarto bate del manager Jim Leland en el día de ayer. Una muy importante victoria para el cuadro de Detroit. Hoy en este encuentro, Max Scherzer y Sturis de 4-1 y por los Tigres, Omar Infante de 3-nada con anotada. Vamos a pasar ahora al encuentro entre nada más y nada menos que los Phillies de Filadelfia. Por supuesto, midiéndose ante los Nacionales de Washington. Cliff Lee lanzó como en los viejos tiempos. Se acordó de ganar en su estadio, por supuesto, en el estadio de los Phillies de Filadelfia. Y se llevó una importante victoria con score de 4 por 1 ante los Nacionales de Washington. Sí, señor. El equipo de Washington ha sido barrido en esta serie por los Phillies que dan señales de vida, dan señales de recuperación. Y el señor Cliff Lee, como en sus mejores tiempos, se lleva la primera victoria en casa en casi un año. Sí, señor. En otros resultados, ayer los Medias Rojas superaron a Kansas City 8 por 2. James Looney debutó con hit e impulsada en este encuentro. Los Cardenales, por su parte, superaron 8 por 2 a los Rojos. Miguel Cairo de 1-nada. Mets 2-Astros 1. De igual manera, entre otros resultados, Milwaukee 7, Pittsburgh 0. Minnesota 6, Texas 3. Y de igual manera, Medias Blancas 4, Marineros 13. Para el día de hoy, rápidamente, en cuanto a lanzadores se refiere, estará Henderson Álvarez por Toronto midiéndose a los Yankees. Y de igual manera, Félix Hernández con marca de 2-6-5 el Rey midiéndose a Hendricks por Minnesota. Así que vamos a establecer nuestra primera pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya volvemos. Gracias por ver el video.